El monstruo musical luego del almuerzo lo pone el grupo Itatí. El monstruo musical luego del almuerzo lo pone el grupo Itatí. El monstruo musical luego del almuerzo lo pone el grupo Itatí. El monstruo musical luego del almuerzo lo pone el grupo Itatí. El monstruo musical luego del almuerzo lo pone el grupo Itatí. El monstruo musical luego del almuerzo lo pone el grupo Itatí. ¡Se canta! 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 Soy mi padecer, hoy mi alma ya rollo, canta mi amor y placer, se torna hermosa la vida, es más divino ver que, con tus besos y carices, dichoso soy otra vez. Eres la luz de mi existir, por ti feliz vuelvo a soñar, eres la flor que en mi jardín eternamente dejé cuidar. Qué triste fueron las horas, inmenso mi padecer, hoy mi alma ya rollo, canta mi amor y placer, se torna hermosa la vida, es más divino ver que, con tus besos y carices, dichoso soy otra vez. Picocheando 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 ¡Niño!